El Pentágono dice que en su lucha contra ISIS, el ejército islámico de Irak y Siria, todas las opciones están encima de la mesa, aunque evidentemente no las han revelado. De momento se van a limitar a seguir ayudando a Irak con ataques aéreos limitados contra ISIS para evitar su expansión. Mientras la Casa Blanca se centra en apoyar la consolidación de un gobierno iraquí compacto que aumente la participación de Sunnis, la misma etnia a la que pertenecen los yihadistas de ISIS, y que se sienten desplazados. Sin embargo, Pentágono y Casa Blanca admiten que estas dos estrategias no serán suficientes para derrotar a los yihadistas. El Pentágono reconoce que solo con ataques aéreos puntuales a posiciones de ISIS no se va a derrotar al grupo yihadista. ¿Pueden ser derrotados sin enfrentarnos a la facción de la organización que está en Siria? La respuesta es no. Eso tendrá que ser enfrentado en los dos lados que están esencialmente entre una frontera que ya no existe. Este tipo de operaciones, llevadas a cabo por aviones de combate desde el 8 de agosto, también tienen sus riesgos. Sus pilotos pueden ser derribados o sus misiles podrían provocar bajas civiles. Aunque de momento ha supuesto una gran ayuda para los pesmerga kurdos y las fuerzas iraquíes en Mosul sobre todo. Pero el Pentágono admite que tendrá que lidiar con el santuario de ISIS que está en Siria. Un país en plena guerra civil de la que Obama se ha distanciado después de que intentara inútilmente que el presidente Sirio Bashar al-Assad cediera al poder. En ese avispero de enfrentamientos étnicos y religiosos que ha causado ya 200.000 muertos, al-Assad, que cuenta con el apoyo de armamento de Irán y Rusia, ha perdido gran parte de su territorio al norte a él en manos de ISIS. La presión popular en Estados Unidos ante las aberraciones de ISIS, como la ejecución del periodista James Foley, podría motivar finalmente a que el presidente Barack Obama escalara su participación militar contra estos yihadistas, incluida en acción en Siria. El asunto sería cómo lograrlo sin implicarse una vez más en un conflicto civil en ese explosivo Medio Oriente. Una solución sería una coalición internacional bajo el amparo de la ONU. Pero al margen del rechazo de todos a ISIS, no parece que haya unidad para derrotarlos. Miguel Ángel Antollanzas, CNN, Atlanta.